Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les saludo a su amiga Yesenia González. El día de hoy traigo un reto de internet, que es este pastel nube o pastel japonés como comúnmente se le llama. Pero la torta de este pastel se me hace ideal para un pastel de tres leches. Espero que este video les sirva de mucho. Quiero compartirles lo que Dios me ha permitido a mí aprender. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. De este lado de la pantalla encuentran el botón de suscripción, pulsen ahí y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a utilizar 6 piezas de huevo, una barra de queso crema de 190 gramos, una barra de margarina sin sal de 90 gramos, 130 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de trigo de todo uso, 100 mililitros de leche, una cucharada de vainilla, una cucharada de jugo de limón y la ralladura de un limón. Pues hagamos un paréntesis en este video para darles el siguiente dato. Como quizás algunos de ustedes no tienen en su casa alguna báscula para medir las porciones que yo les doy, pues les voy a dar el siguiente de Jesse Tip para que las puedan medir. Miren, una cucharada de estas normales soperas de las que todos tenemos en casa, si la medimos de este modo así, aquí, así, aquí son 10 gramos de azúcar y la harina la van a medir de la siguiente forma también, así, aquí son 10 gramos de harina, así es que si yo les estoy pidiendo 100 gramos de harina, pues simplemente miden 10 cucharadas así, e igual, la azúcar, 13 cucharadas y para los líquidos, que en este caso es la leche, pues una taza normal de café de las que todos tenemos, pues agarra 300 mililitros, así es que ustedes dividen su taza en 3 y si les estoy pidiendo 100 mililitros, pues simplemente ustedes ocupan la tercera parte de la taza y ahí tienen ustedes 100 mililitros de leche. Lo primero que vamos a hacer es vaciar en un sartén hondo la leche y aquí mismo le vamos a incorporar el queso crema y la barra de mantequilla y lo vamos a llevar a la lumbre a fuego manso. Y una vez aquí en la lumbre vamos a mezclar estos 3 ingredientes hasta que se vuelva una crema suave, no necesita hervir, solo este que esté calientito y va a estar listo. Y así sin dejar de mover, cuando ya tengamos una mezcla homogénea, así como esta que ustedes están observando, pues ya es hora de apagar el fuego y vamos a reservar. Necesitamos separar la clara de las yemas, así es que lo vamos a hacer así como que en cámara rápida para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a hacer la ralladura de limón para agregársela a la primera mezcla que hicimos y es importante que solamente utilicemos la parte amarilla porque la parte blanca de este puede amargarlo nuestro pastel. Con esta es más que suficiente, la vamos a agregar aquí. Aquí mismo también le vamos a incorporar el limón y la vainilla. Le vamos a agregar una pizca de sal y las yemas, ya tenemos aquí listas, y vamos a empezar a revolver. Hasta que todo se incorpore perfectamente, para luego agregarle aquí mismo también la harina, la cual necesitamos tamizar, así es que vamos a pasarla por este tamizador que tengo. Si ustedes no tienen uno de estos, pueden utilizar un colador y les va a servir igual. Y una vez que ya tenemos integrados estos ingredientes, vamos a hacer una pausa y vamos a ir a poner un litro de agua a hervir porque nuestro pastel es a baño maría y como va en el horno, necesitamos también ir a precalentar el horno. Vámonos rápidamente a eso. Así es que vamos a encender nuestro horno a 200 grados centígrados, así. Así, vamos a tapar nuestro horno, es importante que esté precalentado para que nuestro pastel se cosa bonito. Ahora sí, vamos a batir nuestras claras a punto de turrón y le vamos a ir añadiendo azúcar poco a poco. Vamos a hacer un poco de agua a poco. Vamos a saber que está a punto de turrón cuando al levantar así nuestra latidora se hagan estos picos y ya no se bajen, se fijan. Y pues otra prueba de que está a punto de turrón. Es que lo podemos voltear y nuestra mezcla no se cae. Ahora sí, necesitamos hacer una sola masa. Para ello necesitamos vaciar una parte de esta mezcla que hicimos aquí, que es la de las claras. Para este lado. Así. ¿Por qué así y no al revés? Porque esta mezcla que hicimos primero, la amarilla, que es donde van las yemas, Esta mezcla es muy pesada, así es que con la ayuda de una espátula, vamos a ir haciendo movimientos envolventes. Para que no se baje la clara que ya tenemos batida. Para que no pierda el aire, porque se necesita que esté esponjoso. Vamos a integrar así perfectamente. Y ya que lo tenemos así integrado, vamos a vaciarlo a esta otra mezcla. Y vamos a hacer lo mismo, haciendo movimientos envolventes. Vamos a vaciar toda, toda con la ayuda de la espátula. Esta espátula es muy útil, no son caras, les recomiendo que se consigan una. Y pues ya tenemos aquí nuestra mezcla integrada, todo, todo perfectamente integrado. Necesitamos el molde en el que vamos a hornear, en el que vamos a vaciar nuestro pastel. Y yo tengo este de 20 centímetros de diámetro. Vamos a tratar que el papel sobresalga un poco del molde, por lo que va a crecer nuestro pastel. Para emparejar y quitar las burbujas de nuestro pastel, vamos a utilizar un palillo de madera. Y vamos a ir haciendo círculos así, girando alrededor, alrededor. Listo. Vamos a dar unos golpecitos, así. Y vamos a hacer el baño María ahorita. Bueno, vamos a utilizar para el baño María, un molde que sea más grande que el del pastel. En el cual vamos a poner una servilleta de cocina así de tela, para que no quede directamente. Así. Y vamos a subir aquí nuestro pastel. Lo vamos a poner dentro de él. Y el agua que ya estaba hirviendo, la vamos a vaciar aquí. Tratando de que no sobrepase el pastel. Yo puse a hervir un litro de agua y me parece que esa es la suficiente. Ahora sí, nuestro horno ya está precalentado. Ahora sí, vamos a llevarlo al horno. Han pasado 40 minutos y el pastel ya creció, pero sé que todavía no está cocido. Y voy a bajar la flama en 140 grados y lo voy a dejar otros 20 minutos. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver si ya está introduciendo el palillo. Ya salió limpio, ya vamos a apagar el horno y lo vamos a sacar inmediatamente de aquí. No es bueno dejarlo aquí a que repose. Vamos a desmoldar nuestro pastel y tiene que ser cuando todavía está caliente. Así es que vamos a poner un plato encima. Giramos. Retiramos el molde. Y procedemos a quitar el papel. Este pastel queda blanco por lo que es en baño María. Pero está bien cocido. Ahora sí, vamos a ponerlo ya aquí en el plato. Volvemos a girar. Y vamos a retirar el otro papel. Y aquí está este pastel tembloroso. Les voy a decir algo sobre este pastel. Sí es cierto que está muy tembloroso. Pero ya que se enfría, no esperen a que siga temblando. Y pues una vez habiendo superado el reto del pastel nube o pastel japonés, como comúnmente se le llama, vamos a proseguir a convertirlo en un delicioso pastel de tres leches. Así es que continuamos preparando las tres leches. Lo cual vamos a ocupar medio litro de leche fresca de vaca, 150 mililitros de leche evaporada y 150 mililitros de leche condensada, de la cual les enseñé a hacer en el video anterior. Y si no lo han visto, como quiera, en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace. Y también vamos a utilizar una cucharada de vainilla. Todo esto lo vamos a vaciar en un recipiente. Y así es como tenemos aquí nuestro jarabe de tres leches. Ya está listo. Para el relleno de nuestro pastel vamos a utilizar cajeta quemada de la marca que ustedes prefieran. Vamos a ocupar nueces y esta cantidad se las voy a dejar a su criterio. Y también vamos a utilizar medio litro de crema que ya está batida, crema chantilly, de la cual les enseñé a hacer en el pastel dominó. Y les voy a dejar el enlace en la cajita de descripciones. Ok, vamos a proceder a humedecer el pastel con el jarabe de tres leches. Y lo primero que vamos a hacer es, con la ayuda de un tenedor, vamos a ir perforando nuestro pastel para que no se batalle así en penetrar las tres leches. Y una vez haciendo esto, vamos a humedecerlo de la siguiente manera. Vamos a ir chorreando desde el centro hacia las orillas. Con paciencia, así para que no se les escurra. Echen de poco a poco. Aplanen un poquito para que lo absorba. Vamos a ponerle crema así encima. Y se la vamos a regar así con la ayuda de las patas. Llegando así hasta las orillas. Muy bien. Vamos a ir poniéndole las nueces. Ustedes lo pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Queda muy rico también de fresa y de durarnos en la almidba. Bueno, ahora le vamos a ir poniendo la cajeta. No le vamos a poner mucha cajeta porque ya es mucho dulce, ¿verdad? Ya nací. Con eso, con eso, con eso es suficiente. Ahora vamos a montar encima de él la otra porción. Hacemos el mismo procedimiento de perforar el pastel. Bueno, pues la misma técnica del otro pastel. Ahora que hay que irle cortando así lo que le sobra. Lo que vemos que está de más. Para emparejar las paredes de él. Vamos a poner crema en una manga plástica. Vamos a sacarle así todo el aire. Y vamos a encremar el pastel así en círculo. Pues hecho eso, vamos a humedecer un poco nuestra espátula. Y vamos a irla pasando alrededor para ir emparejando. Le quiero hacer una figura diferente. Tengo este triángulo de zig zag. Y lo voy a utilizar para hacerle rayitas alrededor. Así. Pues así fue como nos quedó. Miren qué bonito. Ahora le vamos a hacer unos girasoles. Y para hacer nuestros girasoles ocupamos tres porciones de crema. De tres colores que es el amarillo, el verde y el rojo que lo voy a ocupar para combinar y sacar el color café. El amarillo tiene que ser una porción más grande porque son los pétalos de nuestros girasoles. Y vamos a proceder a colorearlos así. Este colorante que yo uso es en gel. Le vamos a poner muchito, muchito para que pinte bonito. Y una vez que ya lo tengamos así revuelto, lo vamos a vaciar en una manga. Y voy a ocupar esta duya, que es la duya de hoja. Bueno, pues aquí ya vamos avanzando. Ya tenemos aquí el verde. De la combinación del verde con rojo obtuve este color café que es el que nos va a servir para el centro de los girasoles. Quiero un color, pero quiero un color más intenso, pero lo quiero más intenso que el de las hojas. Así es que voy a apartar un poco para las hojas y a este que tengo aquí le voy a agregar mucho verde. Así es que aquí donde está le voy a hacer un nulito muy pequeño. Porque con este voy a hacer los tallos de los girasoles. Ahora bien, con un palillo de madera voy a marcar por donde quiero que pasen los tallos y donde quiero que termine este cada girasol. Ejemplo. Voy a hacer esto y aquí quiero un girasol, hago un círculo. De aquí sale otro tallo y aquí quiero otro girasol, hago otro círculo. De aquí sale otra vez otro tallo y quiero otro girasol por aquí, otro círculo. Vengo por este lado y quiero un girasol de este lado y aquí hago otro círculo. Ahora bien, vamos a partir de ahí de donde hicimos la rayita, subimos y ahí hacemos el círculo. No se va a ver este, esta parte no se va a ver. Vamos a formar los pétalos y de ahí de la orilla donde están los círculos, salimos y cortamos así. Ahora bien, ya tenemos nuestros pétalos. Ahora vamos a ir intercalando pétalos así en medio de cada dos, así como se observa. Bueno, pues una vez que ya tenemos nuestros girasoles hechos, terminados, vamos a ponerle puntitos en color café. Lo va a hacer así. Ahora bien, con la misma duya de los pétalos vamos a formar las hojas y una se la vamos a poner en la guía y otra en los girasoles. Así. Unas en las guías. Y otras en los girasoles. Aquí. Qué preciosura, amigos. Pues vamos a partir nuestro pastel. No sé si sea yo, pero siento como que el pastel de tres leches es el favorito de todos. Como ven, ahí comentenme a ver si sí estoy en lo cierto. Miren qué rico, amigos. Bien húmedo. Vamos a probarlo. Aquí donde tiene nuez. Qué rico. ¿Gustan? Pónganse las pilas a prepararlo, amigos. Queda bien rico. Vamos a probarlo. En la cajita de descripción les dejo todas las cantidades para preparar este delicioso pastel. Y, amigos, quisiera pedirles un favor, escríbanme ahí en los comentarios desde dónde me están viendo. Yo soy mexicana originaria de Tampico, Tamaulipas, pero les estoy grabando desde Monclova, Coahuila. Así es, desde Monclovita la Bella. Y tengo conocimientos que ya tenemos suscriptores de Estados Unidos, de todo Centroamérica, de Argentina, de España. Pero quiero mandarles saludos al lugar de donde ustedes son. Por eso quiero que me dejen ahí escrito de dónde me están viendo. Y vamos a comenzar con los saludos. Pero antes no se olviden de regalarme un me gusta y compartir el video. Y recuerden que compartiendo el video ayudan a crecer este canal. Y comenzamos con... Amigos, esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien. Y si Dios nos presta vida y salud, nos estaremos viendo en los próximos videos. Los quiero mucho. Bye.